La realidad señores está saliendo a la luz, así como lo escuchan y Nicolás Maduro no puede ahora contener a todos estos medios de comunicación porque es un hecho inminente de que su gobierno podría caer en cualquier momento señores, muy pronto podría estar saliendo de este régimen de Venezuela. Comenzamos con esta información importante titulares del momento porque tienen en grandes apietos a Nicolás Maduro y es que hombres del ejército bolivariano ahora desertores del pasado señores, estarían planificando planes injerencistas para derrocar a todo este régimen del poder, para sacar a todo este régimen chavista señores, estos hombres ahora han pasado por muchas dificultades, por muchas necesidades pese a la presión opresora que el Nicolás Maduro, régimen dictador impone a todos estos militares y en todos estos tiempos difíciles señores, Nicolás Maduro les ha dejado claro de que cumplen o cumplen, los obliga a cometer aptos atroces y les paga dinero solamente para reprimir a la oposición venezolana señores, esos militares se han cansado definitivamente de tantas humillaciones por parte de todo este régimen dictador y por eso hoy alzan su voz, a pesar de que no pueden hacer nada porque saben que Nicolás Maduro sigue teniendo definitivamente el poder en el Palacio de Miraflores y cada vez se aferra más, se atrinchera más en el poder, ahora estaría solamente hablando de planes intervencionistas y piden apoyo a otros países y principalmente al país del norte, al país estadounidense para poder aplicar así la tan esperada intervención, que le ponga fin a todo este gobierno definitivamente señores de Nicolás Maduro en Venezuela mis amigos, así como lo están escuchando lo han dejado claro, aumenten la presión en el país de Venezuela porque definitivamente el pueblo quiere libertad, quieren que saque a Nicolás Maduro y la gente está esperando señores solamente una noticia importante por parte del país estadounidense, que llegue al poder señores, la gente espera una vez más la llegada del poder del titán, del gran titán, así como lo llaman a Mr. John, estamos hablando de Donald Trump, el expresidente estadounidense, quien sabemos le puso un pare a Nicolás Maduro en su tiempo y a quien sabemos definitivamente no le alcanzó el tiempo para derrotar a todo este régimen en Venezuela porque sabemos que lo quiere sacar, hay algo del pasado que nuevamente puede estar llegando a su orden y pueden estar colocando los señores el tatequieto a Nicolás Maduro porque definitivamente el gran titán va a llegar con fuerza a sacar a todo este régimen dictador de Venezuela y eso es lo que puede estar pasando en cualquier momento señores, vamos a estar atentos a toda esta información, seguimos con otro titular importante de última hora porque la comunidad internacional, lo que ha ocurrido con todo esto de la ONU señores, este despido de toda esta gente, ahora la comunidad internacional y principalmente países latinoamericanos han activado un tipo de alerta naranja porque afirman que la expulsión de todos estos funcionarios de la ONU no puede quedarse así señores, eso no puede quedar impune, no es por nada señores, pero hacemos un énfasis en todo esto y es que Mr. Joe, quien sabemos es el presidente en esos momentos del país del norte, del país de Estados Unidos, no está haciendo absolutamente nada por Venezuela, eso lo sabemos, solamente hace restablecer sanciones y restablecer sanciones, pero no basta con esto, se necesita la presión señores, que algún día hizo como ya dijimos, puso a temblar a Nicolás Maduro, es la de mi ser don, estamos hablando de el expresidente Donald Trump, quien realmente movilizó tropas y maquinarias en el Caribe señores, por las fronteras de Venezuela, ya muchos comentarios y no solo de personas, sino también información mundial, aseguran que el único capaz de derrucar a todo este gobierno es la mano dura de un verdadero líder señores, y por eso estarían esperando la llegada de Donald Trump al poder, a la Casa Blanca señores, esta basura, todo esto que ha ocurrido toda esta semana en esos últimos días señores, con la expulsión de los funcionarios de la ONU y la planificación de militares señores, es una muestra de que Nicolás Maduro todavía hace lo que se le da la gana en el poder señores, sabemos que el régimen todavía se atrinchera en el poder cada vez más, y hace lo que quiere este señor con todo su grupo dictador, señores con todos estos criminales que lo rodean en el poder mis amigos, vamos a ver qué va a pasar con todo eso, porque definitivamente al régimen le está llegando la hora señores, porque ya hay mucha presión por parte del pueblo venezolano y de la justicia internacional, así que vamos a estar atentos a todo lo que va a venir pasando, porque definitivamente este año puede ser el final de Nicolás Maduro y todo su régimen en el poder, así que Venezuela va a quedar libre por parte de la oposición venezolana, porque sabemos que María Corina Machado es la mujer que puede derrotar a Nicolás Maduro, así que vamos a seguir apoyando, y la gente va a seguir en el mundo apoyando a Nicolás Maduro de la habilitación definitivamente de María Corina Machado, porque sabemos que la mujer de hierro es la que va a derrotar definitivamente a Nicolás Maduro, este es el año definitivamente de la oposición en el país de Venezuela, continuamos con más información. Nicolás Maduro llama a la Fuerza Armada a estar alertas y preparados para lo que salga, así como lo escuchan, el presidente de Venezuela Nicolás Maduro llamó este miércoles a los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana FAN a mantenerse alertas y preparados para lo que salga, así como a mostrar su lealtad con el gobierno ante cualquier plan que atente contra la Constitución. Así como lo están escuchando, mis amigos, porque presten mucha atención a todo esto, porque ha sido confirmado que se está discutiendo, señores, la detención de Nicolás Maduro, señores, por parte de la Corte Penal Internacional, señores, en el país de México, y esta semana se estaría enviando de manera pública una orden de conducción para Nicolás Maduro. En el país de México ya hay varios temas, pero todos estos temas estarían concentrados y conectados al dictador Nicolás Maduro sobre la transición y su posible intento de permanecer en el poder y las opciones de la comunidad internacional para detenerlos. Serían los temas principales. El envío será llegar, señores, a los países del Estatuto de Roma en esta semana y, por supuesto, también a Venezuela. Ya representantes del gobierno actual de las Naciones Unidas, también de expertos designados por la Organización de Estados Americanos, ya le habría pedido a la Corte Penal Internacional que debía acelerar este proceso, a pesar de que, según la ley, el fiscal todavía podría pronunciarse desde ya, señores. Así como lo están escuchando, lo que se quiere, señores, lo que quiere la OEA es que esto sea ya y eso es lo que están haciendo en estos momentos, señores, por parte de la Corte Penal Internacional cuando el Departamento de Estado también propuso una recompensa por la cabeza de Nicolás Maduro y todo su régimen dictador. Este aún pensaba, señores, que se estaría tratando solamente de un problema unilateral, algo que él todavía realmente podía decir que se trataba de una persecución política. El país estadounidense quien lo estaba acusando y que podría alegar por eso de que había motivos políticos, pero las pruebas realmente sí existen por los países que tienen recompensa, señores, para que lo capturen, para que capturen a Nicolás Maduro, señores. También han tocado el tema de los cargos que existen también en la Fiscalía del país estadounidense. Aún así, Nicolás Maduro sabía que podría atrincherarse más en el poder en el país de Venezuela y viajar a algunos países como Rusia. Por lo tanto, el miedo del dictador es aparente, señores, porque sabe que el día de su captura está muy cerca y Estados Unidos preparó una celda en una de las cárceles máximas de seguridad de los Estados Unidos, señores, para detener a Nicolás Maduro, mis amigos. Así como lo están escuchando, continuamos con esta información porque sabemos que Nicolás Maduro le ha hecho a la Fuerza Armada activar el poder militar y que estén alertas y preparados para lo que salga, cuando salga y dónde salga. Así lo ha dejado claro el dictador venezolano para defender así la patria y la Constitución y el pueblo. Habría expresado el jefe de Estado durante un acto de instalación de la Yo Judicial en Caracas al recordar las diversas tramas conspirativas que su gobierno ha anunciado y por las que responsabiliza a la oposición. Maduro tildó de terroristas y extremistas a los miembros de la opositora Plataforma Unitaria Democrática PUT, con la que su gobierno mantiene negociaciones y los acusó de estar implicados en las conspiraciones que, según la Fiscalía, incluían el asesinato del mandatario venezolano. En ese sentido, reiteró además que nadie puede estar por encima de un país, de las leyes, de la Constitución. Sin embargo, insistió en que, pese a las amenazas, es necesario mantener el espíritu permanente del diálogo transversal, de la búsqueda de entendimiento, de la defensa de la soberanía nacional y de la defensa de la paz. Siempre he tenido en mis manos a todos los sectores, pero en especial he tenido en mis manos a los extremistas para decirles, paren, paren, basta, vengan a la Constitución. ¿No les parece que después de 20 años ya basta de conspiraciones, de tramas, de trampas, de emboscadas? Habría remarcado Nicolás Maduro. Recientemente, Maduro acusó a la ultraderecha de tener un plan conspirativo y golpista y advirtió que quienes intenten desestabilizar al Ejecutivo se encontrarán con la furia bolivariana del pueblo. Posteriormente, la Fiscalía anunció la detención de más de una treintena de personas civiles y militares, presuntamente implicados en cinco conspiraciones que incluían el asesinato de Maduro y asaltos a las instalaciones militares. Por estos hechos fueron detenidos la semana pasada tres jefes de la campaña de la líder opositora María Corina Machado, que viven en una desaparición forzada, según denunciaron ese miércoles abogados y familiares. El fin de semana, la PUS también se desmarcó de las conspiraciones denunciadas por la Fiscalía y aseguró que la única vía que sigue el antichavismo es la de las elecciones libres en alusión a las presidenciales previstas para el segundo semestre de este año. Señores, así como lo están escuchando, mis amigos, estas son las noticias del momento. Continuamos con más información. Continuando con más noticias de última hora, Estados Unidos rompe con Venezuela y anuncia el regreso de las sanciones al petróleo. Así como lo están escuchando, crece la tensión internacional. Caracas considera la decisión de Washington un ataque a su soberanía y mantiene el veto a la opositora María Corina Machado. Estados Unidos ha anunciado que no renovará las licencias al petróleo y el gas que había concedido a Venezuela a cambio de una apertura democrática del país. Washington había dado hasta abril para que el chavismo se retractara del veto para presentarse a las elecciones presidenciales a María Corina Machado, la principal figura de la oposición. Pero la contundencia con la que se han mostrado el presidente Nicolás Maduro y sus allegados respecto a la inhabilitación de la dirigente ha llevado al Departamento de Estado a anunciar el martes que la tregua que se habían dado a ambos países está en el alambre, pese a que en la práctica se trata de hechos consumados, ya que la cúpula del chavismo recalca que el veto a Machado es inamovible. El portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, indicó este miércoles que Caracas tiene hasta la primavera para cumplir con el propósito de permitir unas elecciones libres y justas. Así como lo están escuchando, continuamos con más de la información. Bueno, mis amigos, hasta aquí llegamos con las noticias del día, titulares del momento. Como siempre, los invitamos a que se suscriban al canal, compartan el video con sus amigos en las redes sociales, activen la campanita de notificación, denle like, gracias a todos por su gran sintonía y chao.